Y por eso se lo dedico a mi santo y a esa mujer luchadora de la tierra. Ay, que me ha hecho, ay, que yo me voy. Y a morir, serrano tú que me has hecho, que yo me voy a morir, con la manita y en mi pecho. Ay, acordando conmé de ti. 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 Que tú no puedes coger La libertad que tú quieres Que tú no puedes coger Tú pertenes a la tierra Y cumple con tu deber La libertad que tú no puedes coger La libertad que tú no puedes coger